Con el inicio del año laboral y escolar, las enfermedades estacionales comenzaron a reaparecer paulatinamente y esto sumado a las bajas temperaturas, motivos por lo que la unidad de pediatría del Hospital de Calama reafirmó el llamado a la vacunación de los grupos de riesgo, entre estos los menores de seis meses que este año tienen disponible la inoculación contra el virus respiratorio sincicial. Habíamos visualizado que ya dando el inicio a clase y obviamente empezando con un poco de baja de temperaturas deberíamos tener un aumento y ya volver a una circulación viral de lo habitual. Sí, el año pasado fue muy diferente a lo que uno vivía constantemente, ya que se destacaron cercano a cuatro piques importantes, principalmente en invierno, pero a finales de año mantuvimos una circulación alta de algunos virus como influenza, adenovirus, metanemovirus y parinfluenza, dentro de lo más importante, que se han mantenido en un mismo nivel hasta el día de hoy. Asimismo, destacaron que la novedad de este invierno es la campaña de vacunación del NIRCEVIMAB, consistente en una dosis que busca inmunizar contra el virus respiratorio sincicial. Según lo que indicó el Ministerio de Salud, es un anticuerpo monoclonal que se administra en una sola dosis de manera preventiva, demostrando alta eficacia y seguridad en los ensayos clínicos. Ahora dentro de lo positivo, si bien ya partió la campaña de vacunación con influenza, esto partió el 14 de marzo de este año, ya desde el 1 de abril deberíamos empezar ya a contar con la primera vacuna monoclonal para virus sincicial, que va a incluir niños nacidos desde el 1 de octubre del año pasado y espero que se mantenga probablemente hasta septiembre de este año, niños menores de seis meses, que van a ser beneficiarios de esta vacuna, que es una vacuna de anticuerpos, anticuerpos prolongados, que van a venir a evitar la patología grave por virus sincicial. Las recomendaciones siempre van a ser las mismas, tratando de mantener una ventilación adecuada del hogar, un lavado frecuente de manos, los niños un poquito más grandes o hermanos que estén un poco enfermos, tratar el uso de mascarilla y obviamente la consulta oportuna a un servicio de urgencia o con su médico tratante para poder evitar algún tipo de complicación. No estamos dando el lujo como país en ser el único país de Sudamérica en tener esta vacuna, entonces tenemos que aprovechar esta oportunidad y no dejarla pasar. Durante 2023 hubo lactantes de menos de seis meses internados en la unidad crítica por el contagio del virus sincicial. Por lo mismo, el hospital de Calama hizo un fuerte llamado a que los padres aprovechen esa instancia de prevención, con la idea de vacunar lo antes posible para poder alcanzar un estado inmunitario óptimo para cuando empiecen los PICS de virus sincicial respiratorio en la comuna.